Están encargados, están encargados. Tranquilo, movételo. Subirá guardia. Mové. Movélo. Tratá de montarlo, montálo. Tratá de montarlo, buscá el ponte. Tranquilo, ahí, tratá de buscar montar. Sacá, sacá la pierna. Sacá la pierna de la guardia. Sacá la pierna de la guardia. Aficia, aficia ahí. No te levantes, no te levantes. No hay nada, no hay nada. ¿Cuánto le queda material al computador? ¿Cuánto le queda al computador? ¿Cuánto le queda al computador? No canso los brazos, está en la rodilla también. Abrir la rodilla. Al piso, para atrás, eso. Para atrás, piso. Para atrás, piso. Para atrás. Listo. Listo. Y buen día. Listo. ¡No! Siguiente combate, Jorge Fuentes Azul, Rodrigo Vergara Blanco. Chile contra Chile.